Hola, me había quedado un poco insatisfecho con el vídeo del otro día analizando el resultado de las selecciones madrileñas. Insatisfecho porque creo que no hice hincapié suficientemente en lo que ha hecho Isabel Díaz Ayuso. Lo mencioné por encima, pero creo que merece un análisis más concienzudo y a eso voy a dedicar este vídeo. Os tengo que avisar los cospirologos que estéis en la pandemia que evidentemente sé la posición que tiene Isabel Díaz Ayuso sobre las vacunas, sé que es versión oficial. Y yo creo que este vídeo no lo tenéis que ver porque voy a analizar la figura de Isabel Díaz Ayuso desde dentro del sistema. O sea, yo tengo unas ideas, evidentemente, sabéis todos, bueno, ideas no, fichos, sabéis cuáles son, pero bueno, como periodista puedo ponerme en el papel de, desde dentro del sistema, lo que ha sucedido, las consecuencias que genera el triunfo de Isabel Díaz Ayuso y eso es a lo que me voy a dedicar en los próximos minutos, ¿vale? O sea que no es Rafa Pal, ahora será Rafael Palacio, supongo, el periodista Rafael Palacio es el que va a analizar la victoria de Isabel Díaz Ayuso. Bueno, lo mencioné de pasada en el anterior vídeo, pero quería enfatizarlo. Han estado machacando a esta mujer durante un año. Todos, prácticamente todos los medios de comunicación, es que incluso hasta, yo creo que hasta Libertad Digital, hasta Jiménez Los Santos, creo que se ha metido con ella, por las medidas que tomaba, evidentemente, como están todos subvencionados por la Unión Europea, por el Banco Mundial, por el Fondo Mundial Internacional, cualquiera que se salga de esas normas restrictivas, pues van a por ella. Ella se ha enfrentado valientemente, dejemos aparte el otro, no voy a tener que, lo entendéis, ¿no? Evidentemente está con el tema de las vacunas porque es una información oficial, pero no voy a repetirlo más. Desde el punto de vista de la realidad en la que vive toda esta gente, ese 90% de la población, ella ha estado ahí enfrentándose directamente al gobierno central e incluso siendo la nota discordante la oveja negra dentro de las comunidades gobernadas por el PP, es decir, que ha seguido una directriz diferente a la de Pablo Casado. Hoy, hago un paréntesis, he leído que Vox ya le está diciendo que si va a ser Isabel Líaz Ayuso va a seguir los dictados del resto del PP. Entonces, lo primero es que esto es una bofetada en toda la cara a los medios de comunicación. Es la demostración de que la gente no confía en ellos, de que tiene una opinión diferente y que puede contravenir lo que le está diciendo el 95% de los medios de comunicación. De hecho, ya se han empezado a volver a meter con ella. Leí el titular de un artículo de opinión de, creo que se llama Jorge Bustos, creo que es uno de los subdirectores del mundo, que ya se está metiendo con ella. ¿Vale? Entonces, hay un detalle que yo creo que esto sería curioso. Claro, como estamos tan desconectados entre las regiones españolas con toda esta mierda, pues no se sabe muy bien lo que piensa cada uno, pero han llegado a decir en toda esta locura, este terror que nos están inoculando, que los madrileños podían contagiar a los del resto del país, que han dicho también que aquí estaba habiendo muchas más muertes. Bueno, son cosas que vosotros, si no seguís los medios de comunicación oficiales, pues a lo mejor ni os habéis enterado. Pero todo eso han dicho. Entonces, el razonamiento que yo hago. A toda esa gente de Asturias, de Galicia, de Valencia, de Andalucía, que les han estado diciendo que Madrid estaba muy mal por el tema del COVID, que era peligroso, que éramos peligrosos los madrileños, de repente ahora se enteran de que Díaz Ayuso no es que gane, es que arrasa en las elecciones madrileñas. Y todo eso yo creo que es un shock, un cortocircuito entre la gente de otras regiones, que habrá dicho, bueno, entonces, ¿por qué me decían los medios de comunicación que Madrid estaba tan mal y ahora resulta que la gente ha apoyado a Ayuso? No sé si entendéis por dónde voy. Lo que quiero decir es que eso les tiene que hacer pensar en la mentira de los medios de comunicación, en que les están contando barbaridades y cosas que no se contrastan con la realidad. Entonces, ahí emerge esta figura, esta mujer, que sinceramente a mí me parece muy interesante la manera que tiene de hablar, de comunicar, y ahora voy a hacer un paréntesis. Evidentemente la cagué con Inés Arrimadas, me ilusioné, también es verdad, pues por su cara bonita y por lo que había hecho en Cataluña. Hace ya dos años que ya le vi el plumero a esta mujer y ya le vimos, bueno, pues hace ya dos años ya dije que se iba a autodestruir ciudadanos con esta mujer al frente. Digo esto porque es verdad que yo, como quiero tener esperanzas, pues a lo mejor me agarro a un clavo ardiendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues maquizad todo lo que queráis, lo que voy a decir a partir de ahora sobre Isabel Díaz Ayuso, que puede que esté un poco impulsado por mi deseo de salir de esta basura, ¿vale? Pero ayer, creo que fue ayer, ayer, hoy es jueves, sí, ayer, o el día que salió, bueno, la misma noche electoral, en alguna entrevista, en alguna declaración, le he oído decir a Isabel Díaz Ayuso que ella sabe que parte de los votos que ha recibido son prestados, que no son suyos, que no son de gente que va a votar el PP necesariamente, que es de gente que, dadas las circunstancias, le han dado su voto porque confían en ella. A mí esas declaraciones me parecen de un talante que no se veía en la política española desde que estaban Joaquín Leguina y Alberto Roy Gallardón disputando la presidencia de la Comunidad Madreña. Me parecen de una altura moral muy grande. En lugar de salir a decir, ah, pues soy la gran vencedora y tal, y toda esa gente que me ha votado, cosa que están diciendo los de Más Madrid, que realmente vendría a ser algo parecido, porque son circunstancias, Isabel Díaz Ayuso coge y reconoce que se tiene que ganar a toda esa gente que la han votado por primera vez, incluso 100.000 personas del PSOE, por ejemplo. Eso es un cambio muy grande. Eso es una persona que tiene un talante moral muy diferente a todas estas comadrejas que estamos acostumbrados a ver en la política nacional e internacional. Isabel Díaz Ayuso, sabemos que la colocó la anterior presidenta de la Comunidad de Madrid, que ahora mismo se me está olvidando, es tiene relación con Esperanza Aguirre, Cristina... ¿Cómo era? No me acuerdo ahora. Se me ha marchado, lo pondré. La que la pillaron robando, ¿vale? O sea, es cierto que ha sido amamantada dentro de todo este aparato del Partido Popular, pero también es verdad que se le ve que es una persona normal. O sea, no tiene ningún deje de clase alta, como podría... o de pijos, habría que decirlo. De nada. O sea, no va absolutamente de nada. Es una persona neutra. Y el objetivo de este vídeo es para contaros lo que voy a decir ahora mismo. Teniendo en cuenta que tenemos a una persona que, hay que decirlo así, es valiente, es inteligente, sabe estar, tiene un talante diferente a los políticos que estamos acostumbrados a ver, la situación que se plantea es la siguiente. De hecho, han empezado ya a malmeter, o sea, Carmen Calvo ha llegado a decir que el fascismo a veces se esconde con la bandera de la libertad, porque hay que recordar que es que la palabra libertad ha sido la que ha presidido, ese es el lema de campaña de Isabel Díaz Ayuso. Cosa que, recordad que esa bandera, la de la libertad, la sacamos nosotros, la recuperamos nosotros. El movimiento que denuncia la pandemia, particularmente, os tengo que decir, que fue en una de las últimas concentraciones en las que yo estuve en Colón, que empecé, yo empecé a decir libertad, libertad, libertad. O sea, ahí ya, bueno, evidentemente, es por el tema del comunismo, puede que, pero bueno, me entendéis, ha habido ahí, ellos también están pendientes de la calle, y de lo que estamos diciendo. Sacar esa palabra, ese valor humano, digamos, a la esfera de la opinión pública, eso es heavy, eso es fuerte, eso es fuerte y eso significa que alguien tiene unas condiciones muy claras. Entonces, en esa tesitura que estoy comentando, en la cual van a seguir, vamos a ver, vamos a ver si siguen malmetiendo contra Madrid, ahora que llega al final del estado de la arma, cada comunidad autónoma puede dictar sus normas, aunque, y esto ya me he dado cuenta, lo de la mascarilla, creo que no se va a acabar, porque precisamente pusieron, la convirtieron en ley, yo creo que era precisamente para que ahora, con las comunidades, no pasen como en Estados Unidos, que sabéis, que donde están moviendo los republicanos, ya han vuelto a la normalidad, se van sin mascarilla, y precisamente, los estados que han vuelto a la normalidad, son los que están mejor, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que, en esta, ya la semana que viene, Isabel Díaz Ayuso, podría plantear, bueno, las medidas menos restrictivas de todas, no sé hasta dónde puede llegar, sinceramente, no sé la capacidad legislativa, o el poder que puede tener, para tirar por tierra, toda esta ingeniería social, que nos están lanzando, pero, en esa tesitura, y en la posibilidad, en la coyuntura, de que el gobierno central, es decir, de Pedro Sánchez, vuelva a meterse, con las medidas que tome, Isabel Díaz Ayuso, como ha venido sucediendo, y que se establezca, una disputa legal, ya sabéis, que si la fiscalía, que si el ministerio de justicia, empiecen a atorpedear, las medidas que tome, Díaz Ayuso en Madrid, ¿vale? Esto lo digo así, puede que esté exagerando, puede que me equivoque, pero, plantearos la posibilidad, de que, Díaz Ayuso, con la fuerza moral, y popular, y en este caso, está bien empleado la palabra, popular, del pueblo, saque a la gente, a la calle, en Madrid, poniéndose, ella, al frente, y con el apoyo de Vox, que ahora, bueno, luego al final, haré un comentario, porque han estado bastante bien, con la victoria de Ayuso, la han reconocido, rápidamente, con humildad y elegancia, imaginaos esa situación, en la que, Díaz Ayuso, se pone en frente, al frente, al frente, del, el pueblo de Madrid, que le ha votado, la mayoría le ha votado, hay que decirlo, si hablan de democracia, la gente ha votado a Díaz Ayuso, el pueblo, el pueblo, el pueblo que dicen que es de izquierda, se ha votado a Díaz Ayuso, ya no pueden decir nada más que, la calle es suya, no, 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 el 40% a población, que ha votado, lo ha hecho por ella, más el 10% a Vox, en esa tesitura, podría ocurrir, a ver, no quiero exagerar, no quiero exagerar, y también me lo estoy, me lo estoy montando, esto me lo estoy inventando, estoy haciendo fantasías, pero, en esa tesitura, Díaz Ayuso, podría poner en brete, al gobierno, de la nación, en el sentido de que, ella está legitimada, por las urnas, el PSOE, en estas últimas elecciones, de las que ha habido, ha caído en picado, y ella, está reforzada, no ha ganado unas elecciones generales, evidentemente, pero ella, tiene el apoyo popular, ya no le pueden decir, no, 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 nosotros somos, la gente nos quiere más, más a nosotros, a mí, como Díaz Ayuso, que a vosotros, y, no quiere, esas medidas restrictivas, eso sería, esa situación, que estoy planteando, sería un conflicto, institucional, que, debería resolverse, en las urnas, o sea, en definitiva, lo que quiero decir, es que, si Díaz Ayuso, está, tiene la oportunidad, de entrar, de entrar en la historia, de España, como una, Agustín Aragón, como una, Isabel de Castilla, tiene esa oportunidad, tiene las condiciones, de erigirse, en una heroína, lo digo así, ahora, que lo vaya a hacer, que no lo vaya a hacer, que me esté yo, montando películas, en la cabeza, es posible, es posible, pero, veo una posibilidad, veo una posibilidad, porque la he visto, la he visto centrada, después de su victoria, ¿qué quiero decir, concentrada? Que no se le ha ido la cabeza, que no ha tirado de euforia, o sea, una persona, esto ya es la psicología, lo que conozco de psicología, lo que conozco de ser humano, las personas más grandes, las personas más grandes, moralmente, son las que saben estar, en los momentos, en los cuales, se les puede ir la cabeza, a través de la euforia, y ese era el momento, el momento en el que para mí, por eso hago este vídeo, Díaz Ayuso, ha subido un listón, un peldaño, en cuanto a, mi percepción, sobre lo que es ella, sobre lo que es su ser, su alma, su espíritu, se ha mantenido, comedida, se ha mantenido elegante, y, a mí, me ha dado buena espina, vamos a ver, pero bueno, por lo menos, quería hacer este vídeo, para que tengamos muy en cuenta, que, Madrid, puede liberar, a España, y vuelvo a, 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 a desdecirme, evidentemente, está en un partido globalista, evidentemente, Pablo Casado, ha estado en el, el club Bilderberg, no sé si Isabel, si el amazona, es posible, es posible, porque, sigo sin acordarme, de la mujer, que me puso, en el frente, del cargo, la otra, seguro que lo es, pero, bueno, dejo ahí, por lo menos, el beneficio, de la duda, para, ver si realmente, Díaz Ayuso, da un paso al frente, y se convierte, en la, en la líder, la lideresa, que, necesitamos en este país, vale, ahí lo dejo, Cristina Cifuentes, Cristina Cifuentes, se han acordado, Cristina Cifuentes,